MIGUEL MIGUEL Voy a demostrar que Miki viene al 100% físicamente. Al boxeo le he entregado toda mi vida y no me puedo ir sin ser campeón del mundo. Como digo, yo vengo bien preparado de Nicaragua y no creo que Miki Román me vaya a tirar tampoco. Es un gran ídolo, pero vengo a ganar aquí. Una pelea, señoras y señores, pactada. Nada más y nada menos que a dos episodios en la categoría de los pesos Superpluma. México contra Nicaragua. Miguel el Miki Román contra Ramiro Blanco. Damas y caballeros, amables amigos de esta noche, Televisa Deportes, Univision, TDN, Televisa Deportes.com, Promociones del Pueblo, el municipio de Ciudad Juárez, que les presenta a usted esta gran función de boxeo profesional. Estamos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Y llegó la hora del Knockout. ¡Comenzamos! En esta gran pelea estelar, en la categoría de peso Superpluma, por el Campeonato Internacional del Consejo Mundial de Boxeo, pelearán a 12... En la esquina roja, con un récord de 18 peleas ganadas, 4 perdidas, 3 empates y 10 victorios obtenidas por la vía del Knockout. El rey del Knockout, de Ciudad Juárez, Chihuahua, de Managua, Nicaragua, Ramiro Blanco. Su rival en la esquina opuesta, en la esquina azul, con un récord de 60 peleas ganadas, 13 perdidas y 47 victorias por la vía del Knockout. Él es el rey del Knockout, de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. ¡Miguel Micky Román! Refere con esta gran pelea estelar, el señor César Castañón del Estado de México. Jueces, Francisco Flores, de Ciudad Juárez. Alejandro Camacho y Rodolfo Ramírez, de Monterrey, Nuevo León. Y supervisor en turno, el doctor Lorenzo Soberanes Maya. ¡Bienvenidos! ¡Esta es la tradición! ¡Sábados de Vox! ¡Vámonos al cara a cara! Miguel Román contra Ramiro Blanco, 33 años para el mexicano, el nicaragüense 23, 3 centímetros más para el hombre que viene directamente desde la zona donde nació el Búfalo Álvarez. Los dos en la guardia, 10, la guardia natural. Y un centímetro más de alcance para Miguel Román que marca 169 centímetros. Esto es Sábados de Vox. Y ahora si se paran sin tirar golpes. ¿Quedó claro para los dos? Suerte a los dos y que ganan mejor. Se tiran. Para esta pelea por el Campeonato Internacional de Peso Súper Pluma del Consejo Mundial de Boxeo. 58 kilos, 967 gramos. El tope límite de esta división de los Súper Plumas, 130 libras. ¡Vámonos! Primer asalto. Eurreaño. Gracias, querido hermano. Trasladamos las tupilas al único lugar donde los puños mandan y que gane el mejor. Es el platillo estelar y es a través de Sábados de Vox Miguel Mickey Román, el hombre del pantaloncillo rojo. Que usted observa a la izquierda de su televisor enfrentando a Ramiro Blanco. Ahí con los colores patrios azul con blanco. Atención con Mickey Román. Su padre murió cuando era muy pequeño y su madre se convirtió en el soporte de su vida y de su carrera como boxeador. Él veía la tradición de Sábados de Vox cuando estaba pequeño con su abuelo. Así es como le inició el amor a esto que es el pujilato rentado. Y ahora marcha con una carrera sensacional. 47 knockouts. Con la izquierda engancho en dos ocasiones. Después a la zona de las costillas. Luego buscando la zona empática. Estos dos hombres están enfrascando cuál ronda estudio a estudiar al Conalep. Aquí, aquí en Sábados de Vox. Aparece Mickey Román en dos ocasiones con la izquierda engancho. En este gimnasio, Josué Eri Santos en honor a aquel basquetbolista. Sensacional nacido aquí en esta zona de la frontera. En territorio Quicle. Que ahora con sus promociones del pueblo cumplen más de 50 años promoviendo el boxeo de buena manera. Ricardo Finito López. Hasta alto vemos al peleador nicaragüense de calzoncillo azul con blanco. Mayor estatura, más alcance por parte de este peleador nacido en Managua, Nicaragua. Ante este Mickey Román de calzoncillo rojo con negro. 10 años de diferencia y más experiencia por parte del peleador cuarence. 33 años de edad de Mickey Román contra 23 del nicaragüense que se sale por piernas. 16 años en el boxeo profesional Mickey Román con 3 años en el boxeo rentado por parte del nicaragüense. Un primer round de estudio de canteo. Se va a la distancia. Trata de mantener con el jab lejos alejado a Mickey Román que estará buscando entrar. Y aquí entró bien con esa derecha. Así es hermano. Más de 900 peleas aquí en Ciudad Juárez. Un lugar con historia y tradición en esto que es el boxeo cuando se escuche el Mickey Mickey. Le entraron 8 mil espectadores a este gimnasio donde también se vive básquetbol de forma profesional. Al igual que lucha en River en el terreno corto. Vean a Mickey Román castigando la zona hepática. Después responde Ramiro Blanco, el destructor hacia la parte alta del cuerpo. Bien ahí manteniendo la izquierda en recto Ricardo Finito López. Le salió el protector anatómico bucal, no lo vio el referee. Una regla que está marcada en el consejo mundial. Hay que detener el combate y llevar a que le coloquen la bar antes del protector y volvérselo a colocar al nicaragüense. Efectivamente ahí está en la lona igual y en unos momentos más Mickey Román continúa. Vean nada más. Ahí con golpes curvos a la parte alta. Primero con la derecha, después con la zurda. Estos hombres están fajando. Bien castiga. Y Mickey descarga toda la adrenalina y todo el poder sobre un Ramiro Blanco de 23 años. Últimos segundos para que se nos vaya este primer episodio. Recuerden que la pelea está pactada en la categoría de 58 kilos 967 gramos. Termina el primero minuto de descanso. ¿Cómo viste Eduardo Camarena Reyes? Está buscando el knockout Miguel Román. Más activo en este primer episodio Ricardo. Y soltando golpes de poder el noqueador de Juárez. Con su clásico, con su característico estilo yendo hacia el frente en el terreno corto. Tratando de conectar golpes curvos. Mickey Román que se ve fuerte. Sí, se le vio amarrado a este hombre nicaragüense en el primer episodio. Habrá que ver cómo se desarrollan las acciones en unos momentos más. Cuando observamos en la esquina de este que es Miguel Mickey Román. Muchísima, muchísima experiencia desde el hombre que está en su esquina. Efectivamente. Rubén mira ahí con Mickey Román que tratará de hacer una pelea siempre en el terreno corto para poder llegar ante un rival que lo supera en estatura y alcance. Así es y un entradón espectacular el que estamos viviendo a través de esta que es la tradición. Utilicen el hashtag Sábados de Vox. Ya viene el segundo round en la voz experimentada de Eduardo Camarena. Muchas gracias Leonardo Riaño. ¿Y cómo queda el primer episodio Ricardo? Pues por el ataque, por la manera de ir hacia el frente, por ese punto honor de Mickey Román. 10-9 a favor de Mickey. Ahí está el Mickey Román, el de rojo, buscando la victoria por la vía del knockout. Con un saludo para Joel Eleuterio y su familia en La Paz, Baja California Sur, siguiendo la transmisión. Y ahí está Mickey Román a buscar el triunfo por la vía del knockout. Tratando de acercarse a la cifra mágica de los 50 knockouts en su carrera. Lleva 47. Ahí con el gancho izquierdo, lapidando la defensiva de Ramiro Blanco. Tocayo de apellido, lo vas a recordar Ricardo de Vicente. Yambito Blanco, aquel peso pluma de Nicaragua que enfrentó a Rubén Olivares, a Alfredo Marcano, a Chucho Castillo, enfrentó a grandes peleadores. Aquel nicaragüense que no fue campeón mundial, pero que fue de los buenos en peso pluma. Efectivamente, y al más grande de los nicaragüenses siempre que se habla del boxeo de Nicaragua, Alexis Arguelles. Y me pongo de pie, como decía el gran Ángel Fernández en el fútbol. Ahí está con la izquierda el gancho al hígado de Mickey Román, tratando de lograr el triunfo rápidamente por la vía del knockout. Está ejerciendo castigo al cuerpo para quitarle velocidad y empezar a minar la resistencia de un peleador que es 10 años más joven que él. Y está haciendo lo lógico, Mickey Román, castigar al cuerpo y hacer valer el adagio del boxeo que dice, hay que golpear al cuerpo y la cabeza cae sola, como decía el Cuyo Hernández, Ricardo. Así es, efectivamente. Y saludos a José Luis Mariano Espino, cumple 54 años, a Héctor Ibarrola Moreno, Héctor Cositas y a toda la banda de Bulmaro Díaz, allá en México, que siguen esta gran transmisión por Televisa Deporte. Ahí está la respuesta de parte del nicaragüense, Ramiro Blanco, está castigando a Mickey Román, la pelea de Toma y Daca. Ahí el intercambio de golpes, el combate va a ser así, golpe de uno y respuesta inmediata del rival. En una pelea de gran profusión de impactos, la que estamos presenciando apenas en este segundo round de la contienda. Y le deseamos feliz cumpleaños a Promociones del Pueblo. Va a cumplir 56 años el 21 de abril próximo a aquella función donde Frenel Alacrán Torres le ganó a José Valenzuela y aquí el Mickey Román está tratando de noquear para celebrar el cumpleaños de su empresa y tiene sobre piernas balbuceantes a Blanco, que ya no está resistiendo los golpes de poder de parte de este Mr. Knockout, Mickey Knockout, Mickey Román. Ahí con el gancho lapidando la defensa de su adversario, la respuesta inmediata de Ramiro. Ahí está Ramiro Blanco en un estupendo segundo round. ¡Adiós pretextos! ¡Acepta todas las tarjetas en tu negocio! Compra tu clip a solo 199 pesos, sin rentas mensuales ni trámites complicados. Cumplir mi propósito de aceptar todas las tarjetas me hace clip. Cuando estoy estreñida, me inflamo y nada me sienta. Consulté a mi médico y me recomendó Ciroelax, efectivo laxante que ayuda a combatir mi estreñimiento. Ciroelax al acostarse, resultados al levantarse. ¡Francisco Chihuahua Rodríguez! Se levanta, la pelea no continúa y la victoria es por la vía del knockout efectivo para Francisco Chihuahua Rodríguez. A la derecha nos vamos para el tercero. En una pelea donde la gran condición físico-atlética es fundamental en el boxeo. La preparación, la disciplina, sonó la campana, tercer asalto, Leonardo Riaño Morales. Gracias Ricardo Finito López, vámonos al tercero, luces cámara, claro que llega la acción a través de Sábados de Box. ¿Cómo quedó tu tarjeta, hermano? La presión, los golpes mejor conectados por parte de Miki Román, 10-9 a favor del mexicano. Estoy totalmente de acuerdo contigo cuando el mexicano con tres golpes curvos hace de las suyas. Primero Opers, la próxima semana no se puede perder la tradición a través de Sábados de Box con el Ganigan López. Y también con el Rocky Hernández, el niño de los puños de acero, será una función sensacional cuando vemos como Miki castiga la parte alta del cuerpo. Después busca la zona empática, también la zona de las costillas. Ahí en las zonas blandas haciendo bien las cosas este Miki Román. Ya 60 victorias de este hombre que prometió a su fallecido hermano conquistar el título mundial ahí con una bala perdida. falleció pero sin duda alguna dedicándole la pelea y la batalla hasta el cielo por parte de este hombre. De Ciudad Juárez en Chihuahua lanzando la derecha yendo como zorro tras su pleza en el terreno corto. Ahí fajándose, ahí donde no hay centímetros de diferencia ni distancia. El destructor, el discípulo del gran campeón mundial Rosendo el Búfalo Álvarez que enfrentaste en dos ocasiones Ricardo Finito López. Efectivamente, aquí el intercambio de golpes se faja el nicaragüense. A pesar de ser más largo de brazos, entra el intercambio de golpes, pelea que le gusta a Miki Román. Así es a Ramiro Blanco Hernández por lo que vemos por su físico, le conviene ahí estirarlo y llevarlo a la distancia. Pero está cayendo en este que es la zona que Miki Romina de buena manera, la gente grita Miki, 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 Miki. Él siempre ha soñado construir un gimnasio de boxeo en una de las colonias más populares de su natal Juárez. Y dedicarse a dar clases gratuitas, pero por el momento continúa con esta carrera. Él ya perdió en su oportunidad contra Miguel Alacrán Berchelt, pero está de regreso más fuerte que nunca. Se le ve bien físicamente a este hombre, ya está llamándole la atención, el hombre que imparte justicia a estos dos. Atención y cuidado con los cabezazos también Ricardo Finito López porque se están fajando ahí en el terreno corto. Efectivamente, Miki Román deberá mover la cintura a los lados y por dentro como péndulo de reloj antiguo para poderse quitar los golpes de un hombre que abanica por momentos y debe tener cuidado Miki Román. Y ahora está absorbiendo Blanco la izquierda poderosa de Miki Román, pero de forma valiente va hacia el frente. Vean con el óper, aparece Miki Román ahí cerrando la guardia y con tres candados diría aquella rola de la puerta negra. Y tiene que llegar el que imparte justicia o como diría el doctor Alfonso Morales, el tercero sobre la superficie a separarlos. Pero Miki una vez más, primero con el óper, después con el gancho y luego con la derecha buscando la zona de las costillas, la parte alta del cuerpo también. Y con ese volado y con la zurda está fallando, pero bien responde Ramiro Blanco que también se desempeña como policía de migración y fronteras en su natal Nicaragua. 10 segundos para que se nos vaya este tercer episodio en la emoción de los sábados de Vox. 5, 4, 3, 2, 1, minuto, minuto, minuto de descanso y tiempo de ir con Diana Ballina. Bueno, pues arriba del ring estamos viendo a un boxeador que es un guerrero y un guerrero en la vida. En el 2005 vivió uno de los momentos más difíciles de su vida. Su único hermano falleció en sus propios brazos herido de bala y desde entonces prometió ser campeón del mundo. Actualmente Mickey Román es el cuarto clasificado en las listas del consejo mundial de boxeo en la categoría de los super plumas. Y la próxima semana veremos al ranqueado número 2 en esta misma lista, Eduardo Rocky Hernández, quien estará haciendo su debut en Estados Unidos desde India California y ustedes lo podrán ver a través de Sábados de Vox. Continuamos. Y aquí le llevamos la repetición con la producción de Darwin Torres, Beto Guerra y Carlos Salazar con todo el equipo de Televisa Deportes. Yendo hacia el frente Mickey Román debe mover, insisto, más la cintura a los lados para poder eludir esos golpes del nicaragüense. Sonó la campana, cuarto episodio, Eduardo Camarina Reyes. ¿Y cómo queda la tarjeta, Ricardo, en el round 3? 10-9 también a favor de Mickey Román por ese punto honor, por esas ganas de seguir adelante y presionando. Ahí está presionando otra vez, abre el round con mayor combatividad Miguel Román. Intenta castigar con uppercut de izquierda y luego el recto de zurda ahí en la cara de su adversario y alterna muy bien el castigo al cuerpo y al rostro. Ganchos y los golpes rectos de poder a todo el vuelo del brazo disparando los envíos el peleador mexicano de rojo Miguel Román frente a Ramiro Blanco. Sí, feliz cumpleaños también a mi mamá Gloria Reyes, hoy cumple 77 años. ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades! ¡Un abrazo! Aquí desde Ciudad Juárez y una gran pelea para Mickey Román en esta reaparición. Quiere ganar y quiere convencer y quiere acercarse otra vez a una oportunidad por el campeonato del mundo. Ahí castigando con el golpeo al cuerpo, la derecha y la izquierda al rostro tamborileando a su adversario. Ahí lapidando la defensa de Blanco que resiste y aguanta Candela el de Nicaragua y se faja en serio y está intercambiando metralla en una pelea emocionante. Cuando hay un tiempo fuera el protector Bucalli ya es la segunda Ricardo para el nicaragüense. Efectivamente la tercera ya le van a bajar un punto. Parecería que le hiciera propósito y se renueva en las acciones. Pues no, no le bajó punto César Castañón. Simplemente acotó que había perdido el protector Bucalli. Pero ahí está la respuesta del nicaragüense. No parece respetar la pegada de Mickey Román y suelta las manos y arriesga en el intercambio de metralla. Hacia la derecha de Mickey Román. El derechazo tambien al mismo tiempo de Ramiro Blanco. Y se anima y lo pone contra las cuerdas al mexicano. Y ahí le mete las manos con izquierdas y derechas al rostro. Lo puso en parálisis en ese momento al peleador mexicano que dejó inexplicablemente de tirar golpes. Y aprovechó perfectamente el de Nicaragua, Ricardo, para despacharse con el cucharón. Cometiendo el grave error, Mickey Román de quedarse parado y aquí responde a dos manos. Ahí está Mickey Román. Lo tocó con dureza y lo echó para atrás con ganchos al cuerpo y el zurdazo a la cara. Ahí lapidando nuevamente la defensiva de Blanco que, repito, no parece respetar el historial noqueador de este hombre que lleva 47 victorias por la vía del knockout en su carrera como profesional. Gancho al hígado, el gancho izquierdo. Ahora la mandíbula baja la guardia Román invitando a su adversario para que lo ataque y la pelea frenética a un ritmo intenso, tremendo el trajín de combate. Y los dos buscando la victoria por la vía del knockout en un episodio extraordinario. Esto va por todos los Game Changers, los que nos inspiran con nuevos ritmos. Con tecnologías de avanzada. Y con ideas que cambian el juego para todos. ¿Eres uno de ellos? Choose Great. Buchanan's. En el INEGI empezamos temprano como tú. Nosotros para obtener la información que México necesita y tú para manejar con éxito un negocio. ¿Buscas estar a la vanguardia? El INEGI también. Andaremos por todo el país para que nos cuentes sobre tu negocio, de qué trata y cómo funciona. Por todo esto, tu negocio cuenta para México. Participa en los censos económicos 2019. En el INEGI ya estamos entrevistando. Porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI. Conociendo México. El campeón mundial juvenil, Eduardo Roqui Hernández. Inigo. El protector debe estar bien presionado en la boca a la hora del intercambio de golpes. Esperemos haya adquirido una gran condición físico-atlética Román para este combate pactado a 12 Y ya está todo listo para vivir Un episodio más a través de la tradición de Sábados de Box Desde Ciudad Juárez en Chihuahua Originalmente llamada Paso del Norte Cambió su nombre en 1888 En honor a Benito Juárez Que se refugiara aquí Durante la segunda intervención francesa Cuando aparece el nicaragüense queriendo intervenir en la faz de este Que es Mickey Román, el destructor Acaba de absorber la izquierda poderosa Por parte de este que es el mexicano Que ha sido campeón internacional superpluma del Consejo Mundial de Boxeo Campeón continental también en ese mismo peso Y vean cómo ahí con la espalda contra las hojas El que está sufriendo Ramiro Blanco Hernández Escuchamos de forma oficial cómo van las tarjetas Y los jueces B y C 40-36 Los tres a favor de Mickey Román Todos a favor del mexicano Como tú Ricardo Finito López Orgullo Nacional Haciendo hacia el frente Y cuidado con las respuestas El contraataque El counter por parte del nicaragüense No se hace esperar No deja cartas sin respuesta Esto es lo que debe hacer Mickey Román Él debe llevar la batuta Él debe iniciar y continuar con el golpeo Mover la cintura y no dejarlo respirar Así es Y Mickey Román que sumaba cuatro victorias en fila Se encontró en el Don Husky Center A Miguel Berchel Y ahí cayó ese récord de las victorias consecutivas Pero continúa hacia el frente de forma valiente Es un tipo que se prepara Es un tipo siempre, siempre frontal Que a pesar de que ha bajado los decibeles en esta parte Este quinto episodio ha dejado que Ramiro Blanco se le acerque Pero vean qué buena derecha Ahí curva potente, poderosa Ahora buscando la zona hepática Aterrizando el golpe Hacia la zona blanda de su oponente Ramiro Blanco El joven de 23 años de edad Y ahora lo mantiene con la izquierda En figuras de llave en cuatro ocasiones Después responde con la derecha Aplica el golpe Sensacional en la parte media Y también impresionante en lo alto Luciendo bien Miguel El Mickey Román ante un poderosísimo diestro Destructor de 23 años Repito en esta categoría De los pesos Superplum A 58,967 gramos Ricardo Filito López Aquí se va la distancia Román Mayor experiencia por parte de este peleador Cuarense, buena derecha Veremos la condición físico-atlética Que muestre el nicaragüense Siempre son fuertes Son duros los peleadores nicaragüenses Van hacia el frente Los centroamericanos aquí Vuelve a detener el combate El referee lo lleva a la esquina Algo del ventaje sobre... Se le zafó ahí el tape a este que es Mickey Román Y recordamos en esta categoría De los 58,967 gramos A hombres que hicieron historia Como Ricardo Arredondo Julio César Chávez Juan Manuel Márquez Eric Morales Marco Barrera Y Jesús Chávez Que es directamente Desde esta zona de Chihuahua Buena derecha Y volada Por parte de Mickey Román Después con la izquierda Y ya lo mantiene ahí lejos Fallando con la zurda Blanco recibiendo Comiendo metralla Y comiendo cuero También en este Últimos segundos Del quinto episodio Mickey Román Y en la derecha Termina el round Minuto del descanso Tu bebé necesita DHA Todos los días Para apoyar su desarrollo mental Ni todos estos litros de leche Son suficientes Para que lo obtenga Con dos vasitos De Enfagrow al día Le darás DHA Además es la única Con MFGM Y juntos Apoyan su desarrollo mental Lo que hagas hoy Durará por siempre Enfagrow Mejor la como al ratito Así que vas a ignorar Tu antojo de maruchan ¿Sabías que si te quedas Con el antojo Tu hijo puede salir Con cara de sopa? Es una maruchan Y se ve buena ¿Cómo? Uno, tres Así que mejor disfruta Una maruchan Porque el antojo Está cañón Nuevo chocolate Oreo Delicioso chocolate Relleno de sabor Relleno de galleta Oreo Y crema suave Nuevo chocolate Oreo Pruébalos todos Este martes Vamos contra la escuadra Albirroja Con la única Cobertura total El mejor equipo Y la mejor tecnología Ponte la verde Desde Santa Clara México contra Paraguay 7.30 de la noche Por el 5 La pasión De tu selección Está en Televisa Deportes De Guglietan Sinabal equipo Oma Y el mejor partido Aquí está el sexto round Arranca el sexto episodio ¿Cómo queda la tarjeta Ricardo? 10-9 a favor del peleador mexicano La tarjeta del finito Aquí en Sábados de Vox Manejando bien Blanco la media distancia Ya le aguantó Golpes tremendos a Mickey Román Demostrando un aguante Excelente Ramiro Blanco Pero ahí va Mickey Román a buscar el knockout Lo castigó con una izquierda sólida El remate con la derecha Al rostro del nicaragüense Que se faja Acepta el cambio de golpes y también conecta Algunos envíos al rostro De Miguel Román La pelea de Toma y Daca La pelea golpe de uno Y respuesta inmediata del rival En un combate que ha sido De alta explosividad De parte de los dos contendientes Y demostrando un aguante Fuera de lo normal Blanco Porque pega durísimo Román Ahí lo bajó con un izquierdazo Y luego el derechazo al estómago Y trata de alternar el castigo Ahí contra las cuerdas lo tiene Y busca el gancho al hígado Y los golpes arriba Pero parece que no le hacen daño a Ramiro Que tiene un aguante como de roca Ricardo Cuidado Román sigue abriendo la boca Muestra de una condición físico-atlética Que va de más a menos Y cuidado en el boxeo La condición físico-atlética es fundamental Eduardo Pues sí, porque hay respuesta de Blanco Y ya aguantó los mejores golpes de Mickey Román Toma un ligero respiro el Juarense Y aprovecha Blanco para atacarlo Para ir sobre de él A tratar de hacer daño Pero la izquierda y la derecha Vuelven ahí a mover la cabeza De manera alarmante La defensiva de Ramiro Que se estaba resbalando Estaba tropezándose Después de un golpe Del peleador mexicano En un episodio explosivo De alto voltaje Los dos castigándose Con dureza Y los dos mostrando una fiereza Extraordinaria Esta noche aquí en Ciudad Juárez Chihuahua Una pelea de alto voltaje Ricardo Los dos quieren noquear Pero los dos aguantan Y los dos demostrando Que son verdaderos jabatos Arriba del ring Mickey Román sanguando de la nariz Pero no deja de ir hacia el frente De tratar de conectar De imponer su golpeo Pero poco a poco Empieza muy fuerte Y empieza después del segundo minuto Va mermando su accionar Eduardo Y da la impresión De que se les calienta la mandíbula Ricardo Han aguantado golpazos Los dos a la mandíbula Seguramente que sí así es Y vemos a un Román Que sigue Adentro Debe mover la cintura por dentro Ahí está Mickey Román Trata de salirse Con el jab de izquierda Para encontrar su distancia Blanco en este final del episodio Y vamos con Diana Ballinas Adelante Bueno pues compañeros Con una pelea de este calibre Ya en estos episodios Es importante la condición física Pero también el corazón Y Mickey Román Tiene un motor Un motivo importante Su pequeño hijo Mateo El más pequeño De tres años De edad De hecho Si ustedes pueden notar En el hombro izquierdo Hay un reloj Es un tatuaje Que marca la hora Del nacimiento De su pequeño hijo Tadeo Que por cierto Está justamente Aquí en la esquina Acompañándolo Así que seguramente Tendrá que sacar Ese corazón Para poder salir Con el triunfo ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Qué tal! Buena la campana Leonardo Reaño Gracias Ricardo Finito López Ídolo de las masas ¿Cómo quedó tu tarjeta hermano? 10 y 9 A favor del mexicano Así es que el mexicano Continúa Vean nada más 8 golpes Hacia la parte media Del cuerpo ¿Cómo aguanta este? ¡Qué es! Ramiro Blanco Hernández A la zona empática A la zona alta A la zona de las costillas ¡Ay! YAYAY, EN CUALQUIER MOMENTO RAMIRO BLANCO EL DESTRUCTOR PUEDE CAER, PUEDE IR A LA LONA CON EL QUE INPARTE JUSTICIA. LE LLAMARON LA ATENCIÓN, LEO. NO EMPUJEN, IRÍA POR AHÍ UNA SERIE MEXICANA Y CON LA DERECHA HACIA LA PARTE ALTA, BLANCO AHÍ BIEN PLANTADO CON LA ESPALDA CONTRA LAS HOGAS CUANDO MICI ROMÁN TOMÓ AIRE EN ESTE MINUTO DE DESCANSO Y CONTINÚA HACIA AL FRENTE COMO UNA AUTÉNTICA LOCOMOTORA, RICHARD. Y ASÍ ES, VA HACIA AL FRENTE, HAY ENJUNDIA, HAYA ESTILO DE MICI ROMÁN, PELEADOR COMERCIAL, DE ESTILO COMERCIAL, QUE LE GUSTA AGRADAR, QUE SIEMPRE SUBE AL CUADRILÁTERO SIN UNA GARANTÍA DE PUNDONOR, DE VERGÜENZA DEPORTIVA, VA HACIA AL FRENTE, TIRA GOLPES Y NO IMPORTÁNDOLE LO QUE RECIDA. ASÍ ES MICI ROMÁN QUE TUVO UNA BATALLA SENSACIONAL, FUE NOQUEADO EN EL ÚLTIMO EPISODIO CONTRA TAKASHI MIURA, RECORDARLE EN EL 2017, PERO VEAN UNA VEZ MÁS, HACIA LA PARTE MEDIA, TAMBIÉN, HACIA EL PENTHOUSE, LA GENTE GRITANDO MICI MICI, OTRA DE SUS VICTORIAS FUE CONTRA ORLANDO SALIDO EN DICIEMBRE DEL 2017, Y OJO PORQUE METE LA IZQUERDA, PERO TAMBIÉN LA MANO DERECHA AMARTILLADA Y LA MANO DERECHA NO, PERO LA IZQUERDA ENGANCHO FALLA CON LA DIESTRA, ESTE QUE RAMIRO BLANCO ANTE EL EMBATE, Y LA MÁQUINA DE GOLPES BIEN ENCENDIDA DE 0 A 100 KILÓMETROS EN SOLO 2 SEGUNDOS, LA DE ESTE QUE ES MICI ROMÁN, QUE VEAN COMO ESTÁ AGUANTANDO METRALLA Y DE AHÍ VA HACIA EL FRENTE, HACIA EL EPICENTRO DE ESTE CAMPO DE BATALLA, HACIA LA ZONA DE LAS TRINCHERAS, RICARDO FINITO. Y YA CON UN CORTE, NOS DICE EDUARDO CAMARENA EN LA CEJA IZQUIERDA, EL NICARAGUENSE, SE LO HAN ATENDIDO, PERO SE SIGUE ENSANCHANDO CON ESTOS GOLPES DE MANO DERECHA POR PARTE DE MICI ROMÁN. HA SIDO UNA GRAN PELEA, VEAN NADA MÁS AHÍ EN EL TERRENO CORTO, APLICANDO LA LEY FONSI, YO SOY EL IMÁN Y TÚ ERES EL METAL, SE ESTÁN DANDO CON TOKYO, HONDA Y KAWASAKI, BIEN CON LA DERECHA Y ENGANCHO, BIEN MICI TAMBIÉN FALLANDO, AHORA BLANCO CON LA DERECHA ENVOLADA, PERO EN ÓPERA, HACIENDO BIEN LAS COSAS, BUEN MOVIMIENTO DE CINTURA DE FORMA DEFENSIVA PARA QUITARSE LOS GOLPES, Y DESPUÉS CON LA DERECHA Y CON LA IZQUIERDA HACIA LA ZONA MEDIA, HAYA A LA PARTE ALTA DEL CUERPO DE SU OPONENTE, PERO MICI ROMÁN HACIENDO UNA ENORME PELEA, RAMIRO BLANCO HERNÁNDEZ TAMBIÉN ESTE QUE DEBUTÓ EL 2 DE MAYO DEL 2014, AGUANTANDO VARA COMO DIRÍAN EN LA COLONIA DOCTORES, LE METE LA IZQUIERDA EN LLAVE ESTE QUE ES EL HOMBRE DEL PANTALONCILLO AZUL, CON VIVOS EN BLANCO, 10 SEGUNDOS PARA QUE SE NOS VAYA ESTE SÉPTIMO EPISODIO, EL QUE IMPARTE JUSTICIA, MUY PEGADITO AHÍ CÉSAR CASTANÓN, BLANCO YA SIMPLEMENTE GOLPEANDO EL SINIESTRO ESPACIO VACÍO Y TERMINA EL EPISODIO, MINUTO, MINUTO, MINUTO DE DESCANSO. ¿A QUÉ ES IGUAL 50% MENOS? ES IGUAL DE NUTRITIVO. A UN RICO SABOR. A MENOS AZÚCAR. NUEVO CALCETOCE CON 50% MENOS AZÚCAR, MISMA NUTRICIÓN Y UN RICO SABOR. TÚ YA SABES LO QUE QUIERES. NIVEA MEN, EMPIEZA CONTIGO. SABADOS DE VOX PRESENTA NOCHE DE MEXICANOS POR EL CAMPEONATO MUNDIAL MINIMOSCA OMB. ÁNGEL ACOSTA CONTRA GANIGAN LÓPEZ. ADEMÁS, EDUARDO ROCKI HERNÁNDEZ FRENTE A IBRAHIM CLAS. PRÓXIMO SÁBADO, 11 DE LA NOCHE, POR EL 5, TELEVISA DEPORTES. FRANCISCO CHIGUAS RODRÍGUEZ. SE LEVANTA, LA PELEA NO CONTINÚA Y LA VICTORIA ES POR LA VÍA DEL NOCHEAU DE EFECTIVO PARA FRANCISCO CHIGUAS RODRÍGUEZ. Aquí está el octavo round de esta gran pelea Sábados de VOX aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua. Y la tarjeta del Finito, ¿cómo queda, Ricardo? Desconectando más y mejor Micky Román, 10-9 a favor del mexicano. Más y mejor, pues ahí está. Es la clave y está buscando el knockout. Micky Knockout ahí avasallando hacia el borsario en una granizada de golpes al cuerpo y al rostro de Ramiro Blanco que aguanta y aguanta en serio el nicaragüense. Aguanta Candela de la Buena. Un aguante extraordinario de este joven peleador de Nicaragua. Y se abre la herida. Todavía se abre más en el párpado izquierdo. Y el 4 de Mayo, Canelo contra Jacobs. El hombre que venció cáncer frente al Canelo Álvarez. Pelea de cinco estrellas en Sábados de VOX. Y ahí la respuesta de parte de Blanco. Trata de poner contra las cuerdas a Micky Román. Pero de inmediato ahí interviene el referee cuando caían en clinch. Aparece el árbitro de esta pelea, César Castañón. Con un buen trabajo. Y ahí va Román. Y lo echa para atrás y lo vuelve a tamborilear. Y le mete la izquierda brutal a la mandíbula. Y aguanta todos los golpes. Ramiro Blanco en una resistencia granítica. Extraordinario el poder de absorción de golpes de parte del nicaragüense. Lo ha golpeado de manera tremenda Micky Román. Y ahí va a buscar la victoria por la vía del knockout. Y vuelve a meter impactos muy sólidos al cuerpo. Pero hay respuesta de parte del nicaragüense, Ricardo. Lo esponja absorbiendo el castigo el nicaragüense. Otra derecha fuerte. Se le sigue ensanchando la herida en la ceja izquierda en el párpado superior. Pero ahí está de pie, valiente, intercambiando golpes el peleador nicaragüense. Una pelea extraordinaria de verdaderos bravos arriba del ring. Dos fieras buscando la victoria en este cuadrilátero aquí en Ciudad Juárez. Y demostrando Micky Román que es un peleador que da espectáculo, lo que se brinda con la gente. Y que permanentemente está buscando la victoria por la vía del knockout. 47 en 60 victorias. Y ahí está, sacudiendo la cabeza de este valiente Ramiro Blanco que va para atrás. Parece que se doblega, pero se mantiene de pie firme en un aguante. De verdad fuera de lo normal de parte de este hombre. Nacido en Managua, la capital nicaragüense. En una pelea extraordinaria. Electrizante el combate. Y Micky Román aspirando a la victoria también por la vía del knockout técnico. Porque la herida cada vez es más grande en torno al ojo izquierdo de Ramiro Blanco. Un round de valientes, explosivo, extraordinario. Y se van al descanso. Prende el juego con los nuevos condones y lubricantes Psicoplay. En el INEGI empezamos temprano como tú. Nosotros para obtener la información que México necesita. Y tú para manejar con éxito un negocio. ¿Buscas estar a la vanguardia? El INEGI también. Andaremos por todo el país para que nos cuentes sobre tu negocio. De qué trata y cómo funciona. Por todo esto tu negocio cuenta para México. Participa en los censos económicos 2019. En el INEGI ya estamos entrevistando. Porque la información de tu negocio ayuda a tomar decisiones importantes para todos. INEGI. Conociendo México. Este martes vamos contra la escuadra Albirroja. Con la única cobertura total. El mejor equipo y la mejor tecnología. Pon tela verde. Desde Santa Clara. México contra Paraguay. 7.30 de la noche por el 5. La pasión de tu selección está en Televisa Deportes. El campeón mundial juvenil. Eduardo. Rocky. Hernández. Número. Vox. Número. Vox. Y si usted acaba de sintonizar la pelea, Mickey Román, el hombre del pantaloncillo rojo, va hacia el frente ante uno que ya perdió contra un mexicano, contra Andrés, el jaguarcito Gutiérrez, esto el año pasado, ahí en Corregidora, en Querétaro, uno de los municipios más bellos de nuestra República Mexicana, le mandamos saludos a nuestro potro, Roberto Sosa y familia, y en el epicentro viene Mickey Román, que va hacia el frente, pero es contraatacado de buena manera, ahí con el jab, estirándolo a su máxima expresión, Ricardo Richa, Alfinito López. Así es, vemos que va hacia el frente, la experiencia, la edad, el mejor que es ser boxístico por parte de Mickey Román en una pelea limpia, donde ya tiene al nicaragüense cortado de ambas cejas. Así es, y Mickey con la zurda va hacia el frente y continúa en este que es el camino hacia la victoria, con la izquierda sumamente educada, como en Harvard, va hacia el frente, se mete como un auténtico torito a la guardia, y es su oponente que le saca unos cuantos centímetros de alcance, ¿cómo van las tarjetas hasta el momento? Escuchamos de forma oficial. El juez A, 79 a 73, juez B y C, 80 a 72, los tres a favor de Mickey Román. Todos a favor de Mickey Román, lo dijo ya la voz impresionante de Edgar Alejandre, y atención con Mickey que mete la derecha y después la zurda, la diestra y luego la siniestra, y en ópera intentaba castigar cuando Ramiro Blanco está retrocediendo, está yendo en reversa, porque Mickey está haciendo una excelente pelea la que acabamos, la que estamos viendo, y también recordarle a toda la afición que Finito está llevando la tarjeta, y está a favor de Mickey Román como lo han dictado los jueces en este bellísimo lugar que Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, absorbe la izquierda y come cuero Mickey Román por parte de Ramiro Blanco Hernández, querido Ricardo. Así es, va hacia adelante, y ya empieza a mermar la condición física, ya no tira igual golpes en nicaragüense. Así es, ya está amarrado otra vez como el primer episodio, y Mickey Román está dominando, ahora sí, tiene que aplicar lo que sabe, como diría el Dr. Morales, el cronoformo puro, ahí hacia la parte media del cuerpo los dos, en el terreno corto, no hay centímetros de promedio, están en el golpe a golpe, en el verso a verso, los dos arrimando el alma, por fin se separan unos cuantos segundos, unos cuantos centímetros, en los cuales no hay intercambio de golpes fulminantes, pero vean a Mickey Román, se le mete a la guardia con la izquierda, no, pero izquierda engancho en dos ocasiones, le mete ahí el codo, le mete la derecha, engancho, bien Mickey Román ahora es el que está recibiendo Candela por parte del hombre nacido en Nicaragua, termina el episodio, que venca en un minuto de descanso. Del Fuerte, contentos por naturaleza. Y desde el Josué Neri Santos ya nos vamos a lo que será, el último, el último episodio, habrá nocaut o no, en la voz de Eduardo Camarena. Aquí está el décimo round de esta pelea, van a 12 en la división Superpluma, es el título internacional, y ahí buscando el nocaut en el antepenúltimo, ha sido un castigo tremendo el que ha propinado Mickey Román al cuerpo y al rostro lacerando la cara de Ramiro Blanco, el de Managua, Nicaragua, pero qué valiente y un derechazo brutal, y se mantiene firme, se mantiene de pie, y la próxima semana el Rocky Hernández, el gran noqueador, y también Gannigan López por el campeonato mundial desde Indio, California, y buscando el nocaut, ahí va tras él como una fiera, no deja escapar a su presa Mickey Román, buscando la victoria por la vía del nocaut, ahí disparando el gancho al cuerpo, el derechazo a la cara, lo mide a su adversario, con un par de rectos de izquierda lo echa para atrás, y encuentra la distancia para tratar de hallar con el izquierdazo el golpe definitivo que lo pueda llevar a la victoria por la vía del nocaut, pero qué aguante de parte de Ramiro Blanco, es como una muralla, parece indestructible el peleador de Nicaragua, un gancho al hígado, parece una puñalada, lo que dispara Mickey Román, pero resiste de pie, con una valentía y con un amor propio, el peleador nacido en Managua, Nicaragua, en un episodio de alarido, pero que se está convirtiendo en un round de un solo lado, golpes brutales de parte de Mickey Román, ahí está lacerando la defensiva de su adversario, se refugia en las cuerdas, lo vuelve a tocar con la izquierda, parece que se derrumba el de Nicaragua, lo echa para atrás, lo lleva otra vez a las cuerdas, Mickey Román, impulsado por la gente, buscando la victoria por la vía del nocaut, en un episodio extraordinario, Ricardo. Sí, ya cansado, vemos a Ramiro Blanco, que se va a las cuerdas, que no se mueve ya, únicamente marca los golpes, es donde debe presionar, cuidado, Gabriel le contestó. La respuesta del nicaragüense es un valiente, desquitando cada peso que va a cobrar esta noche, aquí en Ciudad Juárez, los dos brindándose como guerreros, como valientes, y una derecha brutal al rostro, parecía que se iba la lona blanco, puede intervenir el referee en cualquier momento, pero hay respuesta del nicaragüense, que toma y daca el round, ahí los dos castigándose con fiereza, con dureza el golpe, Mickey Román, buscando la victoria por la vía del nocaut, pero aguanta Candela, es bravo el de Nicaragua, en un episodio, para no olvidarlo esta noche, aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, un round de valientes, los dos, demostrando estamina, aguante del nicaragüense, y la campana, la campana los manda a descansar, de manera merecida para los dos. Para conquistar mi día, necesito empezar con fuerza. Nuevo Shampoo Minute Miracle de Pantene, reforzado con el poder de la ampolleta, deja tu pelo más fuerte, para que nada te detenga. Dáilame como si fuera la última vez. Nuevo Shampoo Minute Miracle de Pantene. El primer paso para un pelazo. Mejor la como al ratito. Así que vas a ignorar tu antojo de maruchan, ¿sabías que si te quedas con el antojo, tu hijo puede salir con cara de sopa? Es una maruchan, y se ve buena, ¿eh? ¿Cómo? Un, dos, tres. Así que mejor disfruta una maruchan, porque el antojo está cañón. Vio el protector anatómico bucal, y se veía cansado, pero con muchas ganas por ese gran apoyo del público presente aquí, en el gimnasio municipal Josué Neri Santos, de Ciudad Juárez, Chihuahua, en esta repetición del décimo asalto. También, ya para finalizar el décimo, nada más marcando los golpes y abriendo la boca a Mickey Román, cansado, por ese desgaste desde el inicio, atacando, yendo hacia el frente, a un nicaragüense más joven, que sí ha mermado, y la pelea, por momentos de un solo lado, con Mickey Román. Sonó la campana. Leonardo Riaño. Gracias, Ricardo Finito López. Y hoy andaba terminándola en 10 episodios, pero no, este es a 12, y recuerden que hay un título internacional en juego, en la categoría de los pesos, súper pluma, el próximo 4 de mayo, no se pueden perder, Canelo, Saúl Álvarez, el mexicano, el del occidente, contra Jacobs, cuando observamos a Mickey Román, con golpes, curvas, castigando, después con el óper intentada, con la zurda, hacia la parte alta del cuerpo, aquí se puede terminar absolutamente todo, Ricardo. Efectivamente, en estos primeros minutos, sale con gran vigor y energía, Mickey Román, y poco a poco va bajando también, va mermando, ya para finalizar el round. Así es, y la gente atenta al filo de su butaca, en su casa, a través de los sábados de box, Pau Cacho, los hermanos Sábalos, todos, todos pendientes de esta que es la tradición boxística durante años de los sábados de box. Y aparece Mickey Román, ahora echándose para atrás, ahora con la diestra, ahora con la zurda, pero Blanco también, es un tipo valiente, es un tipo que está aguantando Candela, que está aguantando el cuero, pero Mickey Román es muchísima pieza, con la zurda y con la derecha, intentando lucirse, y lo ha hecho ante su gente aquí, en Ciudad Juárez, en este lugar fronterizo, sensacional, se escucha el Mickey, 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 querido brother. Lado Mickey Román, por momentos entra Franco, ataca frontal, ahí se va encima, queriendo conectar con todo, a este nicaragüense que se queda parado en las cuerdas. Así es, y espléndida la toma que nos manda Darwin Torres, el científico, junto con Beto Guerra, guerrita, Luisito Sánchez, Charly Salazar, conocido como la gacela también, para toda la gente que nos sigue, los dos en el epicentro de este paralelogramo, rectángulo equilátero, la gente gritando, vamos Mickey, vamos Mickey, y él lo sabe, él lo escucha, él lo siente, la energía de ocho mil personas presentes, y se convierten en una sola voz otra vez, de esta que es su casa, Televisa Deportes, hacia la parte media del cuerpo, en las primeras filas, ahí observamos a los hombres del boxeo en México, a Don Reginaldo y a Osvaldo Quicle, el rey del golf, cuando aparece César Castañón para separarlos, como dos auténticos polos, pero ojo con Mickey Román, porque ya, ya le han dejado comer cuero en varias ocasiones, cuando baja la guardia, cuando se confía, viene con la espalda contra las cuerdas, con upper, con gancho arriba, también buscando la zona empática, pero da con la guardia de este que es Ramiro Blanco, y se escucha el sí se puede, sí se puede, que inició en las ligas menores de béisbol, hace muchos años, ese grito que ha caracterizado a los mexicanos, con pasión, con gloria y con orgullo, 10 segundos para que se nos vaya, el penúltimo episodio, Mickey Román, un tipo valiente, pero Blanco también, suelta, suelta metralla, y el Destructor Blanco nunca ha sido noqueado, y puede ser la primera vez, minuto de descanso. Nuevo Vive 100 Ginseng Te estás durmiendo Despierta y pa' arriba, no mate un vive ginseng Despierta y pa' arriba, con toda tu energía Ahora, con ginseng, un super ingrediente Y un delicioso sabor a citrus Nuevo Vive 100 Ginseng El ginseng es un super ingrediente asiático La energía de las ciudades que no paran Ahora llega para prender tu día En el nuevo Vive 100 Ginseng Hecho con ingredientes naturales Y ahora, con el poder del ginseng Y un delicioso sabor citrus Con Vive ginseng, dale pa' arriba Prende tu día, con el nuevo Vive 100 Ginseng Sábados de Vox presenta Noche de Mexicanos Para el Campeonato Mundial Minimosca OMB Ángela Costa Contra Kanigan López Además, Eduardo Rocky Hernández Frente a Ibrahim Klaas Próximo sábado 11 de la noche Por el 5 Televisa Deportes Vayamos al último round El último round Y el penúltimo, ¿cómo quedó Ricardo? 19 a favor de Mickey Román Ahí va Mickey Román Pidiéndole a la gente que lo apoye Que la gente lo ha apoyado De manera incondicional Incondicional esta noche Gancho izquierdo Abrió bien el ataque Mickey Román Está aguantando todo Ramiro Blanco Un aguante Extraordinario Como si fuera una roca Como si fuera Un Verdadero Jabato Arriba del cuadrilátero Mickey Román Ha buscado el knockout Pero no lo ha encontrado La resistencia es magnífica De Ramiro Blanco Y sí, está cansado ya el nicaragüense Trata de salirse de zona de disparo Gancho izquierdo El uppercut De parte del peleador mexicano Ahí trata de Castigar al cuerpo Y al rostro Del de Nicaragua Que responde Y responde bien La próxima semana Otro noqueador El Rocky Hernández Eduardo Hernández A nivel internacional Su presentación En Indio California El Gannigan López Buscando el campeonato mundial En sábados de box Y aquí una pelea Extraordinaria Que va a terminar Con el aplauso Muy, muy generoso Del público Sí, una pelea limpia Una pelea donde Se acoplaron los estilos Cortado de ambas cejas El nicaragüense Pero vaya Segundo honor Y qué decir del mexicano Que de principio a fin Con su característico estilo Yendo hacia el frente Tratando de conectar En el terreno cuarto Ahí están los golpes Pero hay respuesta De Blanco Muy valiente El hombre de Nicaragua Este joven Que está demostrando Que en Nicaragua Hay buenos boxeadores Verdadero guerrero También Ramiro Blanco Y Mickey Román Ya no Tiene tanta convicción Para el knockout Se la lleva tranquila Está losificando El esfuerzo El mexicano Mantiene a la distancia Su adversario Trata de boxearlo Y ya no se para A cambiar golpes Mickey Román Sabedor De que está ganando La pelea Y si no pudo Y si no pudo noquearlo En los episodios anteriores Difícilmente Ricardo Lo va a conseguir Lo va a conseguir En este último round Es una roca Ramiro Blanco El de Nicaragua Si un peleador Por no cabe Ahí cierra el de Nicaragua Cambiando golpes Con mucha determinación Con valentía Con generosidad Para el espectáculo boxístico Y los dos Se enfrascan En este intercambio De golpes Y los dos Van al abrazo En señal De respeto De deportivismo Y en señal También De una Gran admiración De uno y otro En una pelea Extraordinaria Que va a quedar Grabada En la mente De los aficionados Una pelea Magnífica Para conmemorar Los 56 años De promociones Del pueblo Que se cumplirán El próximo 21 de abril Felicidades Y que gran pelea Que gran contienda Aquí Desde Ciudad Juárez Chihuahua Ambos se entregaron Pero vaya punto honor Se impuso El estilo La experiencia De Mickey Román Que da un mero Formulismo Escuchar El veredicto De Venezuela Pero qué batalla Tan sensacional Acabamos de observar A través de la tradición De sábados de boxe Las mejores Que hemos visto En este año Que lleva corriendo Ya algunas cuantas funciones La próxima semana Indio California Nos vamos con el Garigan y con el Rocky El 4 de mayo Con Saúl El Camelo Álvarez Pero mientras Regresamos A revivir la gloria A revivir el pasado Buena derecha Por parte de Mickey Román La derecha No Pero la izquierda Engancho Una reyerta Sensacional Eduardo Camarena Así fue la pelea De cambio de golpes Constante Pelea de toma Y daca De alta explosividad Por momentos De un solo lado El castigo De parte de Mickey Román Y el aguante Extraordinario Fuera de lo normal La resistencia De Ramiro Blanco En una pelea Memorable Esta noche Aquí en Ciudad Juárez Sí, como dice Eduardo Una resistencia Granítica Del centroamericano No dejó De tirar golpes No dejó Cartas sin respuesta Pero cortado De ambas cejas Y con el Mickey Román Como caballo De Hacienda Desde el inicio Hacia el frente Imponiendo Esos golpes Volados De izquierda De derecha Conectando al cuerpo Conectando al rostro De un paciente Pegador Nicaragüense En donde la gente Disfrutó El combate De principio a fin Estoy totalmente De acuerdo Contigo Ocho mil almas Hicieron presencia Y millones A través de la tradición Sábados de Vox Vamos a escuchar Edgar Alejandra De forma oficial ¿Qué sucedió Según los jueces? Gracias Amigos Leonardo Riaño Damas y caballeros Les damos a usted El resultado final De este gran encuentro De campeonato internacional El juez Francisco Flores Da puntuación De 119 A 109 El juez Alejandro Camacho Da puntuación De 120 A 108 Coincidiendo Con Rodolfo Ramírez Que da 120 A 108 Decretando Una decisión Unánime Para el vencedor De este encuentro Damas y caballeros Por decisión Unánime De Ciudad Juárez Chihuahua México Miguel Vicky Román Román Aquí está la victoria Para Mickey Román Dos jueces Lo vieron ganar Todos los rounds Ricardo Finito López Y efectivamente De principio A fin Imponiéndose La experiencia El golpeo Y los mejores golpes Ya nos vamos Señoras y señores Recuerden La próxima semana Sábados De Vox Desde Indio California Una pelea Una función Que no nos podemos perder Eduardo Vámonos señores Feliz domingo Y el martes La selección A través de Televisa Deportes Frente a Paraguay Los esperamos